Yo no sé cómo le llaman, ¿cómo le dicen a usted? ¿Aquello o qué? Daria, ¿qué viste a quedar los tostones? Si mi papá lo prueba, dice que... No, estos tostones tienen una confección que es algo... ¿Cómo ella lo queda? ¿Están buenos? Mira, mira eso, mira, mira, mira ese tostone. Deja que se los prueben, están tostaditos. ¿Qué te piensas tú? ¿Que él no lo ha probado? Están tostados y no están grasosos. Eso va para el restaurante. Esa es la resella del restaurante. Ay, mi madre. No, el Insta le gusta filito, como si fuera una ética, entonces ya yo no los hago con... Esto es una comida despedida, una comida especial. Y con mi misma mano, lo voy a contar. Y ya tienes la respuesta ahí. Sí, sí. Bueno, este video se lo voy a dedicar a mi padre. Sí. Esto es una comida especial criolla. Ay, Dios mío. Tú nada más que de verla te puedes imaginar cómo está esto, hijo. No te tengo que decir más nada. Eso es un pescado que hicimos en la maquinaria de abajo. En la maquinaria está... Se parece el Sputnik de Yuri Gagarin. No te lo haces. 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 ¡Gracias!